¡Suscríbete! La participación es ahora en la corrupción que existe en el Ministerio de Educación y en los órganos descentralizados. Yo creo que si el presidente Vizcarra ha puesto ya la decisión en el país de combatir la corrupción, pero en el Ministerio de Educación todavía no se toca ni se quiere saber nada. ¿Por qué? ¿Qué está pasando, señor Ramírez? Mire, ha habido concurso de maestros, ha habido evaluación de directores, ha habido evaluación de directores de UGELES ya hace cinco meses que demoraba este preciso, ¿no? Y se quedan ratificando las mismas señoras directoras de UGELES en la sitio de UGELES, han salido ratificadas para tres años más. Y cuando el público, y gracias a que los teléfonos están abiertos, las madres de familia se quejan en las UGELES y oídos sordos. Las seis de Vitarte, los alumnos volantean la clase de autoridad que tiene las seis como directora de UGEL, las cuatro de Comas, las siete de San Borja. Es decir, el Ministro de Educación nos parece que ha sido nada más un simulacro de evaluación de directores. O sea, en todas las UGELES han sido ratificados, me dice usted. Entonces nosotros estamos en nombre de los padres de familia viendo que en los tiempos de invierno los colegios se han convertido en cochera de carros, perjudicando el libre tránsito de nuestros alumnos, oficio más oficio al Ministro de Educación oídos sordos. Mire usted, un colegio tiene más de 200 carros por noche. Póngale 200. Son mil soles diarios. Al mes 30 mil. En 10 meses 300 mil soles que se llevan... ¿Quién rinde cuenta de eso? ¿A quién rinde en cuenta? No sabemos a quién rinde en cuenta. Y lo peor es que en esos cocheras de carro, como le dan a proveedores, ahí se consume droga, licor, todo esto. Y no pasa nada. ¿Pero en dónde está ocurriendo eso, señor Ramos? Tenemos el Colegio Cáceres de Ribahuero, el Agustino. Tenemos el Colegio ahí en la Torre de San Juan del Urigancho. Y en Cetera, en Cetera, los colegios. ¿Y ustedes tienen los elementos probatorios de esto para poder hacer la denuncia? José Carlos Mariategui, que está en Víez Salvador. Es una verdaderamente... Ya no es casa de estudios, ni templo de enseñanza, sino son alquileres los campeonatos los días domingos que corre cerveza cientos de cajas. Ñaña. Tenemos esos colegios en plena carretera. ¿Cómo es posible, señor periodista de este petijoso programa? Además, nosotros proponemos, señor Minito, los colegios deben estar abiertos de puertas de par en par para nuestros alumnos. Ellos no tienen ese... porque todo está alquilado. Y ahora, este tema de los alquileres y de las cocheras, usted me dice, ¿se producen qué? A lo largo del año, los fines de semana, todos los días, todo el año... Todo el año, todos los días. Y ya los colegios tienen juguerías, fotocopiadoras, restaurantes. Ya no se ve que la fachada sea un colegio, institutos, universidades y los presupuestos. Los padres de familia con todo sacrificio hacen obras, hacen aulas ellos por intermedio de esa cuota voluntaria que dan los padres de familia. Ahora, ¿no habría problemas en ese tema? O sea, ¿no habría problemas en el alquiler de repente? ¿No habría problemas tal vez en el alquiler de espacios para fotocopiadoras? Si esto se reflejase en la mejora institucional, ¿no es cierto? Si eso significaría que los colegios están muy bien, bienvenido sea. Pero usted me dice que esto no ocurre. Porque el alumno, la alumna paga 10 céntimos por copia en su colegio, por favor, en la calle 5 céntimos. Almuerzos escolares para la jornada completa también es un negocio. Tienen que llevarse de afuera almuerzos porque no tenemos comedores, no tenemos cocinas. Y aquí, amigo Rocha, con mucho respeto al público que tiene... A ver, perdóname señor Ramos, acá hay un tema que es delicado porque acá no solamente tiene que ver ya el Ministerio de Educación. Acá hay más de un ministerio que tiene que ver con este tema, cuando hay un fantasma por ahí que atravesó. No, pero no importa. ¿Por qué? Porque usted me habla, por ejemplo, me habla de los comedores, me habla de los comedores, me habla de los almuerzos, ¿no es cierto? Para la educación completa, la jornada completa de educación. Y esto, ¿qué pasa con los otros organismos tipo MIS, qué tiene que ver con los almuerzos? O sea, ¿qué pasa con las otras organizaciones? ¿Nadie está supervisando esto? Por supuesto que no. Ni tampoco han puesto la atención de que estos alumnos necesitan de esos almuerzos. El Estado debe responder. Miles de millones que se están llevando a los expresidentes en autos de corrupción que los inviertan. No, si crean esa plata, que los inviertan. No solamente para almuerzos, colegios enteros haríamos con esos miles que se están llevando de corrupción. Por supuesto, comedores, para que nuestros alumnos tengan debajo de las escaleras, parados de pie, comiendo alguna cosa. Ya, pero, a ver, el año está terminando, es lo que a mí me fastidia, pero, y a lo largo del año, señor Ramos, ¿se ha visto esto en el tema con los almuerzos, por ejemplo? Sí. Hemos conversado con la ministra de Míndez que ya hay una esperanza que ya se viene dando en algunas regiones del Perú, lo cual felicitamos, pero el ministro de Educación no toca eso. Bueno, si ellos iniciaron la jornada completa, han debido tener presupuestos para estos alumnos, para que almuercen, porque la mayoría de alumnos no almuerzan, míranos más, de los que tienen la oportunidad de comer. Mi hijo terminó en Guadalupe hace un año, entonces hemos pasado esa preocupación. Lo que queremos es que todo esto, el señor ministro, si él sabe, él lo sabe perfectamente, que ponga ya, pues, orden, que comience... Ahora, usted me habla de otro tema, señor Ramos, que me parece interesante antes que el tiempo nos gane, porque ya estamos sobre el tiempo. Usted me habla de la ratificación de quienes están a cargo de las UGELs, que se han ratificado a todas. La pregunta es, ¿que se hayan ratificado a todas es el problema o ha habido trampa en las ratificaciones? ¿Pueden hablar de trampa en las ratificaciones? Lo que se escucha afuera, ha habido, de todo ha habido. Ha corrido ahí justamente el favoritismo para mantener estas siete señoritas directoras en cada UGEL, pero unas con más... Porque se han sido ratificadas por su propio mérito, bueno, no hay problema, pues, ¿no? Para eso están preparadas. Pero las denuncias que tienen en su contra, las denuncias que están en su contra de estas profesionales y habiendo buenos maestros idóneos, maestras idóneas, honrados, profesionales, para poder ser directores de UGEL, ¿por qué esos directores que están cuestionados? Muy bien. ¿No? ¿Está la alerta, entonces, para el ministro de Educación, Daniel Faro? Por supuesto. Acá lo que tratamos es de que este año debemos de agradecer y felicitar a los maestros que no iniciaron su huelga de mayo, pero también está pendiente que el Estado, el gobierno y el ministro de Educación se preocupen de anivelar ese ofrecimiento que le han dicho a nuestros profesores. Entonces, yo como responsable de la organización de la confederación, los felicito a los maestros por Dios porque están nuestros hijos llegando a sus últimas semanas de clases, pero están satisfechos de haber logrado horas de clases que ellos no han perdido en este año. Muy bien. Yo creo. Don José Ramos, muchas gracias. Muy amable. Estaremos siempre acá. Le agradezco mucho. Y ahí está la alerta para el ministro Daniel Faro para que pueda ver qué está pasando en las UGELs del país, donde de verdad es cierto, siempre hay denuncias. 11 de la mañana con 30, corte. Regresamos con la última media hora de programa. No se mueva.